Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Esa lo único que quiere es bailar, pasar la fiela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Esa es lo único que quiere es bailar, pasar la fiela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Y ahora se, desde Argentina, acá te traje el chabón La que fue, y que flote de bebé Sí, sí, una vez más Y hace esta noche voy a recorrer tu party No le cuenta a nadie que se va de la flash party Yo en Instagram a mí me mando pa' desay Mando a los que yo ni foto de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos Pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna ¡Es clave, mamita!